808 mafia 808 mafia 808 mafia y y y y y y y y Necesito dormir, pero también vivir Lo mantengo en el jose Solo le vendo a Giri Fodo con G's, no con MC's Metido en el after me, vida es un party Spendish skill, solo por G's Money over pussy, no te jodo gratis Enamorado de mí Tengo dos de elegir Si lo quieres OG Llama a Cuba Que no de caso tranquilo Si no es en un coño como hace Lil Wayne Tú te haces muy bien la tonta Pero vas a saber que no hay que decir Hemos venido de fuera Y me siento en mi casa Ahora todo va bien Estás escuchando a los chumas Tafiros, ¿por qué? Que no de caso tranquilo Si no es en un coño como hace Lil Wayne Tú te haces muy bien la tonta Pero vas a saber que no hay que decir Hemos venido de fuera Y me siento en mi casa Ahora todo va bien Estás escuchando a los chumas Tafiros, ¿por qué? Esto es la Yuma y yo soy el seco España, Cuba y Marruecos Están esperando que me quite el chaleco Y yo con su gata llenándole el hueco Prrrr, teco Dando palen de los tiempos de Paquito Yo estoy con la Yuma Tu culero en ayuna Los nuestros están nutridos Los coquilos aceitunas Con la espuma Haciendo sumas Follando yinuna Tu novia una digimuna Se le echó la besuna Se le echó la Yuma Que no de caso tranquilo Si no es en un coño como hace Lil Wayne Tú te haces muy bien la tonta Pero vas a saber que no hay que decir Hemos venido de fuera Y me siento en mi casa Ahora todo va bien Estás escuchando a los Chuma Tafiros Purguén Dama a la popola En mi barrio Se calla por ring Si vienen los barrios No se habla No se ve Deje chis Mothafuckin' J Están los pep Ya no estamos en el centro Los panamos Ahora estoy haciendo chis Todo sale bien Porque es money over bitch Por eso la puta Después del brick La clase es el tanomática Ya la de calmo Pa' cerrar el fin Los papas van a operando por mí Tengo a los santos Mi pera Más nega El dinero viene por la chantera Virgencita Date gracias Que me cruce la frontera Que no de caso tranquilo Si no es en un coño Como hace Lil Wayne Tú te haces muy bien la tonta Pero vas a saber Que no hay que decir Hemos venido de fuera Y me siento en mi casa Ahora todo va bien Estás escuchando a los Chuma Zafiros Por bien Estás escuchando a los Ch inclusos Longe del aro